ya tienes te faltan una corona menos para las 4.500 se puede estaremos con 80 años haciendo directo del folga venga chicos nos faltan dos coronas se puede que servidores tres personas nosotros puede ser oye puede ser no creo como iba esto de mayor bueno yo oye yo soy de mayor mi única preocupación tiene que ser conseguir 4.500 coronas en el forno yo lo me acaban de echar abajo body block a mí me ha hecho lo mismo otra vez adiós el pinball me ha dado la suerte venga tío me ha dado del pinball a lo último tío el martillo ese que hubiera sido corre si me da esto que es lo que suerte acaba de tener qué increíble ha sido esto es una mierda por aquí por aquí por aquí ya viene por aquí por aquí por aquí más tuerzos más tuerzos más tuerzos es de mortadero y filemón vale 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 ojo gela está ahí ya hay un martillo aquí espérate espérate que me da el martillo no pues el martillo me salvamos subir a la primera no entiendo por qué pero aquí estoy yo estoy aquí ya entré al martillo de las rampas esas si en las dos los dos martillos he pillado que buena porque buena pero eso es una con el pingo que cojones no aprovecho siempre pues a mí últimamente me sale siempre eso me pongo en en el en el borde citó guau nada top 1 pero pero top 1 mira 211 puntos que somos los mejores si ya está claro que tengan miedo que tengan miedo si no el que tiene miedo de zipper por la he empezado el stream hace nada y llevo ya 62 flexiones siempre que con sub y bits también 10 por cada sub no sé si me pasa la verdad te vas a poner mamadísimo voy a morir ahora vengo si con este calor pero qué haces bajar la cámara para que se te va a hacer flexiones no justo la cámara punta hacia el suelo del fondo de la habitación y se ve todo controlado ya o sea pero pensado hacer como este y te pones el croma te grabas un vídeo de que tú haciendo flexiones y lo pones 60 y pico veces y arreglado voy al fondo de la habitación ahora vengo wink uff no puedo más venga 41 gente si veis que siempre hago el mismo movimiento justamente es porque tengo la técnica perfecta pillada y le ha gustado tu idea hiper si no no julie julie en concreto no por favor pero pregunta si alguien te regala 10 suscripciones que te voy a hacer 100 o sea no me queda otra hostia estoy muy tentado a ver tendré que parar en medio creo pero no acumulas no acumulas apagáis mientras obligamos a hiper a hacer flexiones la acumulas todas y luego te las hace al final del directo tío sería muy tentador al final perder eh y si pierdes si pierdes en una ronda más avanzada tienes que hacer más flexiones o simplemente derrota cuando sea yo voto que si pierdes en la final son 15 si bueno que bien que tu opinión no cuente en mi canal no guardaré escribiré tu opinión en mi lista de cosas que me importan una mierda exactamente correcto no no puedo no puedo correr la parte de abajo es la mejor ellos sí sí yo la próxima no entiendo cómo va a hacer la gente para volar ahí tu voy de primero pero vamos no me he caído no lo estoy haciendo aposta eh está ahí el plato de my friend pedro no no dale no ya está cuidado hiper cuidado hiper ya está ya está llegaste iba a llegar de primero fail ya estoy aquí estamos no pasa nada estoy yendo estoy yendo uy casi te cae fuera a latita que no no otra vez no ahora ya salió volando pero bien eh ya ves bueno no pasa nada cuando así segundos con mi actu able no como lament livre ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? La lamentación Un poco se ve Dios, pobre judita Esta naranja está saliendo super mal A mí no, una jodida naranja Antes me ha agarrado ¿Pero qué ha hecho con su vida? La ha dado para atrás ¡Bien, vamos! De grande Crafter, a ver si sigue esta ¿Cómo, cómo? Cada uno motiva su manera para hacer ejercicio Gela y si lo pruebas, tú también no tienes tu fe Venga, unidos todos Hola, a mí suiste el Squaw Salchichones El Squaw Salchichones Es Grefg Es Grefg, literal Vi Me dijeron por el chat Porque creía que uno estaba haciendo hacker Y me dijeron, no, a Grefg le ha pasado En hexagonía, me metí en El vídeo de Grefg, se queda Está flotando en las Las plataformas suyas, no se hunden ¿Lo? Está en hexagonía Y las plataformas se le quedan en blanco Y no se hunden ¿Qué dices? Rotísimo, y claro, ganó Ganó Keroro, ¿sabes? Vaya Ganar la Keroro Aunque se haga un buce bastante potente Se me dan Horriblemente mal estos Sí, a mí esta también Es de aquí atrás ya, creo No, no Me encanta ¿No has visto que está súper alto, amigo? ¿Cómo se te ocurre? Ahí va ¡Uy, el auto agarrar es la hostia! ¿Auto agarrar? Sí, nos hemos activado una opción Que nos han dicho en el chat Que era auto agarrar Y es buenísimo ¿Qué ha pasado? No sé si campear aquí el medio ¿O qué? Agárrate, hombre Auto agarrate Bien Bien Para mí, seis Bien Pero, hombre ¿Por qué no empujas? ¡No, casi! ¡No, hombre! ¡Pues otra agarrar a ti, cabrón! ¡Buah! ¡Buah! Dos aros que acabo de pillar Por la cara Voy a pasar de este aro, tío Voy con hiper Pillo este Paso del otro Porque estábamos ahí media hora No, tío, estoy súper torpe, de verdad Qué rabia Allá hay dos Sí Te lo pillas tú de Symphony Voy al siguiente yo Te va alguien a por vosotros, eh Cuidado ¡No llego! Tranquilo, él tampoco Ya yo te levanto ¡Empuja, empuja, empuja! ¡No sé por qué no va pa'lante! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Qué mal, tío! ¡Mierda! Y el cabrón se ha llevado dos Por nosotros hacer esto ¡Pero llevamos este! Coge tu ese Y el siguiente ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Este es mío! Y si me apuras Esto también ¡Qué mal, tío! Tú sube, sube Le damos cinco No, no llego, no llego Llegará, aquí, llegará ¡Ah, estamos! Oh, qué lástima Igual no, voy a por otro Joder, a la peña Buena, vente yo Buenísima Pío, pío Pío, pío Porque aquí hay otro 21, 21 ¡22! ¡Valtan dos! ¡22! Odio este juego Pero hay que pasarlo ¡Por favor! ¡21! Bueno, 23 Ya está, está hecho, está hecho, está hecho Ya está Buena ¡Qué buena! Let's go Buena, buena, buena Mira, mira si se ha abudeado que me ponía 23 de 24, 0 clasificados Es verdad Gracias por la sub Madre mía, hay gente que lleva 24 El equipo salchicha lleva 4 El equipo salchicha fue bonito, Face zumito, no te van a admitir en Face Es que el equipo… Face zumito Face zumito El equipo salchicha, nos da la sensación que ese pan está como un poco quemado Sí Es verdad, es un perrito pasado ahí Están tostados, sí, sí Bueno, pero está muy malo, o sea, tan héroe directamente Creo que ponía que era una salchicha vegana Era Frankfurt vegano No puede ser Ah, por eso tenía ese aspecto tan feo Pero, pero a ver, el pan… Ojo, que se están poniendo las finas, eh Hay uno con 6 de 24, tío Madre mía, la partida… Hay uno con 21, por favor, ganad vosotros A ver si 22 de 24 llevan da Creo que de hecho acaban de ganar, porque han desaparecido Sí, me han desaparecido Hay uno que lleva 20 de 24 Por dios, que ganen Lo de auto agarrarte… ¿Dónde está? En opciones… En opciones y abajo… Agarrarse automáticamente Ah, vale, tengo que estar en el menú uno Lo único que he notado es que no se agarra especialmente bien cuando te lanzas pa'lante Como hice yo antes en el minijuego… Ya, pero… Ahí puede usar tu gatillo… Ahí puede usar tu gatillo… Ahí puede usar el gatillo y ya está Sí Ya Es un hot dog integral Sí, ¿no? Sigue fan, sí que parece fan de Centeno Nooo… Face Sumito Nooo… Adiós, Face Sumito Va a ser en la final, supongo O bueno, casi, ¿no? No… ¿Cuántos jugadores? Yo que hubiera un punto, claro ¿Sue la semi, no? ¿Volibol ahora o qué? Yo todavía no he probado, eh No me gusta Es muy lento, es que al final Si los dos lo hacéis bien, no acaba nunca Otra, otra vez Madre mía, esto va a ser… Vale, esta vez… 16 personas En 10 ficciones Por favor Desi, intenta ir Lo más adelantado que puedas Porque a la mínima que se te… Sí, sí, que empiezas a caer Sí, sí Claro, si tienes que dar algún saltito o algo Te vas a… Que nos confiamos en Gela No, no… Me subsidio No, 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 por favor ¿Hacia qué lado gira? Vale, estamos mirando todos allá, ¿no? Sí Voy a intentar hacer hueco y me voy pa'l lado luego, tío Pero… Aquí que se caiga la peña o algo ¡Wow! Dios mío, no ha saltado mi personaje ¿Qué cojones? Aquí la gente está haciendo boquete ya que… ¡No! Casi me mato, tío ¡No! ¿Quién de nuestro equipo me ha hecho un tapón? ¡No! Me ha murido otra vez, tío Porque me han hecho un boquetezo ahí Que flipas, tío, hasta luego Niño y que esperanza, ¿no? Puede ser, yo de aquí hago Híper, híper, quédate ahí y ve dando saltitos más poquito a poco Porque la gente se va a empezar a ir hacia el lado Entonces te va a quedar ahí todo el huecazo azul Ah, vale Claro, yo estoy intentando partir esto, híper Ve caminando por ahí, así, tranquilamente Y entonces te vas moviendo poco a poco Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿qué es esto? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, voy haciendo ese, ese así un poquito Exacto, intenta siempre que puedas quitarlo azul Ok, 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 vamos bien, ¿no? Vamos bien, solo tres, amigos Quedan dos tíos aquí Me voy a cagar yo con ellos, eh Ok Oh, que me voy Hay veces que se quedan enganchados, eh Los cabrones Híper, me voy a ir yo para el otro lado Te dejo aquí solo, eh Ok, ok Hay que aguantar Vamos Por las flexiones Por los pectorales Ahí, ahí, perfecto, quitándolo azulito Vale, estoy con dos aquí, hiper Ok, nice, nice ¡Wow! Se me complica aquí para la siguiente, pero bueno ¡Corre! ¡Juanjo Crack ha muerto, nice! ¡No, no, no! ¿Ya estáis vosotros dos? ¡No! ¡No, ya está! ¡Ah, ya estáis vosotros dos! ¡Ah, que solo estáis vosotros dos! ¡Ah, pues ya! ¿Debería de haber salido ya como ganador? Sí, la verdad que sí Era para ver quién ganaba de los dos, ¿sabes? ¡Bien! ¡Buenos pord tú! Oh, buenos pord ¡Oli! ¡Pero no quería ganar yo porque si gano yo y no hiper son 5 flexiones, no hiper! No, no, no Ganamos, ganamos Me les va Eh, mamadísimos, eh 2 de 2, eh, no ha dicho nada ¡2 de 2! Gracias por ver el video.